Y es que para los colombianos una de las mayores problemáticas que desestabilizan y perjudican al país es la corrupción. Así lo visualizó un estudio adelantado por la Universidad de los Andes. Para los colombianos la corrupción siempre ha sido uno o el principal problema que enfrenta el país y los estudios lo ratifican. Según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, encuestaron 1.663 personas en el país para preguntar cuál es el mayor problema de los colombianos. El 24% respondió situación económica, pero de manera histórica y con un 19% los colombianos respondieron que era la corrupción. Esto por encima de la guerra, que alcanzó un 16.2%, cosa que no pasaba hace 14 años. Pero ¿sabe usted cuánto le cuesta al país la corrupción? 50 billones de pesos, una cifra escandalosa, teniendo en cuenta los altos índices de pobreza extrema que en Colombia alcanza los 1.5 millones de personas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reveló que cada día tres personas son judicializadas por este delito. Hasta ahora, cerca de 1.800 funcionarios han sido presentados para responder ante la justicia, entre gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y otros.